3.500 personas más en paro en este primer trimestre del año, un 1,41% más respecto a la anterior. Esto sitúa el número total de desempleados en la región en 250.300 personas. Para la consejera de Empleo queda trabajo por delante. Tenemos trabajo por delante, lo estamos haciendo con el plan de empleo, con medidas de formación especialmente para jóvenes y en los próximos meses, semanas, pondremos en marcha, como saben, nuevas iniciativas relacionadas con el programa Garantía Más 55. Y centra su análisis en los datos globales que sitúan a este trimestre en el pódium de los mejores. Si cogemos los datos globales, es el tercer trimestre donde hay una mayor bajada de paro en nuestra región y es el tercer trimestre donde hay una mayor subida de ocupación en nuestra región desde que se inició la crisis en el año 2007. Valoración también desde las Cortes. El PP resalta que la región tiene un incremento del paro superior a la media nacional y el PSOE defiende que es la segunda región donde menos crece el desempleo. Los datos de la EPA revelan también que al final del mes de marzo el número de personas ocupadas en Castilla-La Mancha estaba en 733.200 y la tasa de actividad en el 58,45%. Por sexos, la tasa de paro se sigue cebando con el femenino, que supera en casi un 10% al masculino.